Había una vez una gata con una manchita negra La trompa vivía con una casita blanca Con una ventana debajo del cielo azul Si la guitarra soñaba, la gata decía miau En una estrellita bajaba para escucharla Y luego subía arriba del cielo azul Ahora no vivo más allí Todo ha cambiado y no vivo más allí Yo tengo una casa lindísima Como la soñabas tú Pero yo extraño a mi gata Con una manchita negra la trompa Y vivía en una casita blanca Con una ventana arriba del cielo azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.